¡Aquí está! ¡Ven! ¡Que te muero! ¡Fantiqui grito! ¡Yo me enamoro! ¡Que te amato! ¡Y me empadas y besitas! ¡Vantando furtón! Tú sabes que me apasiona mi personalización a quien te quiero conmigo Sabes que vuelves loco con tus vientos y tus arañazos de mujer Cuando fumas y quemas las patrones sobre mí Cuando venas de armas entrelladas del mucho despego y amor ¿Qué más da? Te muero por el trigo y no me muero por el tiempo En el marco si me excitas ¡Fontato! 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 Pes y besitas con tanto dolor No quiereme más Que me hace tu maldad ¡Complacitos! Muchas gracias a nuestro poca madre Nos despedimos con esto Y nos vemos pronto por acá Esperemos Pueden venir a presentar el 466 No me canso de olvidarte Dejo boca de arte Quiero estar entre tus piernas Siempre y cuando sigan fe Te veo ahora y vuelvo a amarte El futuro es cosa parte El futuro es cosa parte Te prometo infinita Tómalo Tómalo Pero existe otra verdad Mientras tu piel Me sea fiel Me sea fiel Me sea fiel Yo te firmo lo que quieras, mientras tu boca esté jugosa, amaremos como quieras, mientras tu piel. Me sea fiel, mientras tu piel. Mientras tu piel, me sea fiel, mientras tu piel. Mientras tu piel, me sea fiel. Yo seré fiel a tu piel. Gracias. Buenas noches. Pásense la foca madre. Gracias, gente. Ya no, solo el mundo. Se te la divina. ¡De la mañana! ¡De la mañana! ¡De la mañana! ¡De la mañana! ¡De la mañana!